Y por supuesto, todo lo que sucede en la noche, en las tardes, en los grandes eventos de nuestra provincia Están aquí, están en QTV Vení, pasá Vuelvan a guardarlo No dejen de llegar No dejen de llegar Vuelvan a guardarlo 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 3, 34, 3, 54 3, 54 Vayan, lo van a encontrar Bien Acabo de pasar Ivana González Y toda su locura también, ya se fue a acomodar Mientras que agradezco nuevamente A la gente del Rider Gym por estar vistiéndome Una vez más, a la gente Mirá, mirá lo que metió Temporada Otoño-Invierno, qué onda Pantaloncito verde Pantaloncito verde Gracias a Karina Espeche Serri Mirá que maquilló esta cara Pero estaba ya un poco bronceado Estoy disfrutando De las camas solares Estoy disfrutando de Miami Sun En Buenos Aires, entre Urquiza y Mitre Estamos con las chicas también a full Nos estamos bronceando de a poquito Para que entremos allá Ah, perdón 24 de septiembre Entre Urquiza y Mitre, Miami Sun Nos está bronceando Bueno, vamos ¿A la pinturita también? No, sí, la pinturita que trajo Karina Espeche Serri Ah, la tinturita También a París Estilista Bueno, está muy viejo Que a mí necesitamos más gente Para vernos más o menos Vamos a meternos en la primer nota del programa ¿Qué es? ¡Esta! 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 ¡Gracias! ¿Todo bien? Contento, ¿no? La verdad, cansado pero feliz Feliz como todos los jóvenes Que han participado de esta jornada Una jornada histórica Por la cantidad de gente La cantidad de alegría Que se ha visto aquí en esta plaza La verdad, chocho de la vida Es que creo que eso corresponde también Al trabajo así prolijo Que vienen haciendo Prometen los artistas Y están los artistas Prometen los premios Y están los premios Entonces la gente va año tras año Encontrándose con una fiesta más grande Y confiando en la fiesta Que ya es un clásico Se podría decir Sí, bueno, o sea Obviamente el municipio Cuando hace un evento Lo hace de la manera Más seria posible Y lógico Con todas las garantías del caso Y obviamente cumpliendo Las expectativas de los jóvenes Eternamente agradecido A todos aquellos que han venido Que han confiado en mí como artista Y como ser humano Para cerrar este evento Creo que la han pasado bien Yo la pasé magnífico Es un escenario enorme Muchísima gente La convocatoria ha sido excelente Para todos los artistas Que han pasado por este escenario Agradecerle a toda la gente De Añoranza De Plaza Añoranza Por el recibimiento Y por haber estado Hasta el último momento Y convertir conmigo el show Hemos cerrado El evento Con un show surtido Para aquellos que les gusta Lo de sombras Y a aquellos que les gusta Lo de solista A aquellos que les gusta El compacto 2020 Que es el último Y la verdad que me he agradecido Estoy eternamente agradecido Porque gracias a ustedes Sigo estando vigente Ya hace 20 años Que estoy en la música Desde el 94 Hasta la fecha Sigo trabajando muy bien En todo lo que es El país Y el mundo Porque estamos giros Por internacionales también Así que realmente Muy contento Muy contento Cumples Daniel Agostini En el mismo mes Que teleimagen codificada Con nuestro cable Así que Quien te dice Que lo festejamos juntos Mirá Bueno Sería buenísimo Buenísimo Vos traes la torta Yo pongo la velita Arriba de los corazones Te traemos a Santiago del Estero A festejar con nosotros Por supuesto Buenísimo Sería genial Así que les mando un beso Enorme a todos Que Dios los bendiga Con muchísima salud Todas familias Familias Lo mejor para todos Cuídense Cuídense de todo corazón Los ama Les deseo lo mejor Daniel Agostini Y les cuento una primicia Para la fan de Daniel Agostini Este año se corta el pelo Listo Si me parece que si No en serio Este Estamos tornados Para los premios Ojalá que Lo ganemos Y lo dedico a toda la gente Todo el éxito hermano Gracias amigo Gracias Que grande Daniel Agostini Ahí en Plaza Añoranza Recibiendo las cámaras De QTV Con la mejor onda Creo que Si Dale 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 No se ningún tema De Daniel Agostini Pero cada vez La ventanita De la bolsa Sabe que ese vamos a verlo Yo sé Dale 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 Yo lo vi a la noche también Si En Chester Claro Ella lo sigue Ha ido de Plaza Añoranza Dentro de lo que es la cumbia Es uno de los que más me gusta Porque entona Lo hago en entona Tiene muy linda voz El de la rosa Franco Afrosos Es increíble la voz que tiene El de la rosa A mi me gusta mucho Linda tarde la pasamos Ahí en Plaza Añoranza Me gusta Alcalá Me gusta Alcalá No Alberto Alcalá No Alberto No Alberto No Alberto No Alberto Bueno pasemos Vamos a donde A la pausa Vamos a la pausa Pero cortita 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 Gracias por ver el video.